El Cagazo Caras, sí ¡Pero el cobarde! ¡Nada más! Sí Bueno ¿Todo bien? ¿No quieren hablar de una película en sí de...? Estábamos ahora, estamos llamando Sí ¿En serio? Jo, jo, jo ¿Cómo llegas a filmar? ¿Cómo llega Leonardo al set? ¿Cómo empieza la primera película? ¿Cómo llegas a dirigir? En realidad lo vi como un salvataje. Primero es ser actor. Yo nunca realmente fui un actor. Trabajé de actor. Actor es el que siente pasión por lo que hace, que le gusta lo que hace y que hace de esa profesión su vida. Yo la hacía para subsistir. Me enamoré de una mujer que era muy inteligente, que era María Banner. Siempre fui consciente de que tenía una gran seducción con la gente, no con las mujeres. Entonces la gente se acercaba mucho. Por eso pensaba, esta mujer en cualquier momento pierdo. Porque era muy bonita y además era muy inteligente. Entonces pensé, no, porque yo ahora como voy a estudiar cine, empecé a macanear. Y con Bafs y con terrenizo. Me voy a empezar a estudiar. Pero llegó un momento que voy a empezar, voy a empezar. ¿Y cuándo, no? Entonces un día, de mentiroso, mamá, me levanté temprano. Y me tengo que ir al laboratorio porque Bafs sí quiere mostrarme cómo compagina. Bueno, bueno. Y me fui a un bar por ahí a leer el diario, a tomar café con leche, media luna. Y volví, como a las dos horas. Y la mentira siguió un poco. Yo lo hago a la terrenizo y le digo, mire, si le preguntan, le pregunta a Marilín, díale que yo estoy con usted estudiando y que me va a hacer cine. Yo sé el cine. Yo no sé. ¿Qué no vas a ver? Agarra la cámara y metéle. ¿Le parece? Sí, 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 me parece, claro. Bueno, ¿por qué? Entonces, de ahí, cada vez que yo filmé fin de fiesta, miró con la cerradura. Entonces Bafs sí me hacía mirar por la cámara. Me gustaban las lentes, ¿no? Que no había mucha diversidad en esa época de lentes. Y dos o tres veces me dejó colocar la cámara. A ver qué opinan de esto. Y yo, ¿cómo pondría vos la cámara? La cámara. Este, bueno, yo lo haría así. ¿Qué le parece? Muy bueno, es malo. Y me acuerdo que en una oportunidad, en la película La Terraza, volví a colocar la cámara varias veces. Pero en una, yo coloqué la cámara en la lente. Entonces le dice, no me acuerdo si es Aníbal Di Salvo, el caminador. Firme unos metros esto, firme. Tiró así y mándelo a copiar después. Y él filmó después como él quería, para ver la imagen después en proyección. Y yo fui, y el corazón me hacía así, porque cuando vi proyectar la cosa. Dice, pero eso la filmé yo, le digo. Sí, está muy buena, Leonardo, me dijo. ¿Para qué eso? Verman era un salame, Orson Welles era un talado. Ver el más, digamos. Comencé a escribir, a bocetar un cortometraje. Se llamaba 24 horas para comenzar. Era un chico que estaba en un calabozo. Y se escapa. Una experiencia mía, personal. Y un día voy al cine, a un cine club, que se llamaba Núcleo. Y hago una película de Bresson. El condenado a muerte se escapa. Un condenado a muerte se escapa. Y cuando la vi, casi me acuerdo, era exactamente lo que yo había escrito. Y un bajón, un funcionador, un bajón, porque es muy grande. Y me dice, maldito, no. Dice, pero ¿por qué? Escribí toda la historia. Y le digo, ¿cómo es que escribí la historia? Un largometraje. Y sí. Y bueno, todo es cuestión de fe. Si vos tenés fe, todo se realiza. Y empecé a escribir el guión. Hice todo el desarrollo de la... De 24 horas en la vida de un niño. Escapado del patonato menor. Y ahí surge... Clínica de un niño solo. Me acuerdo que le dio el libro a Babsi. Y al otro día él me llama, ya tenía teléfono. Y me dice, ¿en serio lo escribiste vos? Y Babsi sí, lo escribí yo. Pero es que está muy bueno. ¿De verdad lo escribiste vos? Con él, no, lo escribí. Y dice, bueno, ahora te toca otra prueba para conseguir la guita. La plata. Va a salir. Va a salir, sí. ¿Tenía seguro? ¿Tenía fe? Yo veía que todo lo que yo soñaba, se me daba. Se da en Mar del Plata y gana el premio de la crítica. Que yo ni sabía qué carajo era el premio de la crítica internacional. Ahí mismo yo conozco a Walter Achugar y a Armando Bresky. Entonces, me preguntan si yo no tengo algún otro proyecto. Y yo, sí, tengo uno que es basado en un cuento de mi hermano, el Romance de Niceto. Y les cuento la historia. Y les encantó. Y quería producir a toda costa. Terminé el guión, firmo, el Romance de Niceto. Y la niñez es siempre como una fuente, ¿no? Para tus personajes, para tus películas. Para mis películas. Y yo diría que todo eso se registró. Quedó en la retina, pasó al cerebro, se instaló en la memoria y ahí está. Ahí instaló. Sí. De golpe emergen y están en mi sigla como están en todo lo mío. ¿Por qué? Porque, aunque hay películas, tipo Juan Moreira. Bueno, mira, ¿en qué está relacionada tu niña? Y bueno, que escuchamos el radioteatro de Juan Moreira. No sé, no gris el lobo. Fue una de las grandes obras del radioteatro cuyano. Bueno, del país. Era de Juan Carlos Quiape. Y nosotros, llegaba a las seis de la tarde o a las ocho de la noche, las ocho de la noche la daban en esa hora. Y nos poníamos todo alrededor de la radio. Porque la radio era para mirar en esa época. Solo te sentabas alrededor de la radio. ¿Y la mirabas? Claro, porque ahí salían las voces, salía todo. Y había un gran silencio. Yo amo entrañablemente la radio porque ahí me formé. Ahí mi madre tenía compañía de radioteatro, era autora de radioteatro. Y es uno de los seres más sensibles e inteligentes que yo he conocido. O sea, todo lo que yo sé de marcación de actor es absolutamente todo. Mi manera de escribir los guiones, de narrar, no es otra cosa que prácticamente un calco de todo eso. Es genético. O sea, mi linaje no empieza en mí. Viene de ancestros, ¿no? Mi madre, por lo general, siempre a mí, por lo menos, me invitaba a que escucháramos juntos los radioteatros de Buenos Aires. A veces yo escuchaba obras de Lorca, de grandes autores, adaptaciones de cine a la novela. O a veces me leía algún poema de ella o de otros. Y comienzo a trabajar en radio con mi madre. Porque ella entregaba novelas que ella escribía en Mendoza y las enviaba acá. Y yo comienzo a hacer bolos. Y ahí yo conozco a un tipo encantador que se llamaba Raúl Rossi. Y me dice, mira, yo estoy haciendo un programa que yo ya sabía, todo el año Navidad, que era muy famoso en esa época. Fui, actué y gracias a Dios, en esa emisión estaban viendo televisión por Renilson, que andaba buscando un chico. Y así comienza mi vida en el cine. Sinceramente, yo no sé si siempre he sido un gran inconsciente o no me causó nada. No, simplemente hice mi tarea. Era como si Dios me hubiera indicado o me hubiera dicho, me hubiera puesto en el alma o en el corazón, que ese era mi mundo. En el cual yo iba a estar condenado y prisionero hasta el día de mi muerte. Vos sabés que ese no es mi debut en cine. Yo era muy chico, estaba internado acá en el hogar de Alba, de Charcas y Arragueira. Ahora es la cárcel de menores, creo. Un día, nos sacan a todos los niños y nos llevan a un lugar, era pequeñito, tenía ocho años, una cosa así. Y nos llevan a un lugar que con los años yo me enteré que era Argentina Sonofil. Cumbaban chocolate y al final teníamos que cantar. Cuando el cielo pase en lista yo estaré todo, los pendejos hay de... Estaban haciendo la vida de William Morris cuando en el cielo pase en lista, que fue el que creó todas esas escuelas. Y en los laboratorios Alex, donde yo trabajaba, donde yo procesaba las películas, había todos los paseos, eran fotos, fotos, fotos de distintas películas. Y en eso miro uno y me resultó familiar la caracterización de Nacillo Áñez Menta. Y yo vine abajo y decía, cuando en el cielo pase en lista. Y digo, coño, pero esta es la película. Entonces averigua ahí en el laboratorio si ahí estaban los negativos de esta película. Al otro día había copiado unos metros y ahí estaba yo cantando. Y digo, este soy yo, carajo, ¿eh? A ver, para la moviola, ¿eh? Fui, pedí copia del final de ese acto, que me hicieran una copia y de ahí saqué el fotograma. Y tengo fotos de cuando el cielo pase en lista, mirá. Ese fue mi primer trabajo. Y como actor, porque yo estaba cantando ahí. Mirá, estaba ya haciendo frente a mí un verano. Y encima cantando. Claro. Se dio todo. No, no, es Dios que te apunta. Sí, bueno, estaba guardado. Estaba matado. Estaba guardado. Estaba guardado. Estaba guardado. Estaba guardado. Estaba guardado. Estaba guardada. Gracias por ver el video.